Hasta el próximo 8 de marzo tenemos la oportunidad en el Teatro Apolo de quemarnos un poco y sobre todo de sentirnos con el patio de butacas muy solidario, porque todos andamos un poco quemados y quemados. Cramats es el título de esta función, de esta comedia que, entre otros, está protagonizada por Willy Toledo. Estoy fatal, Willy, ya lo ves, pero merecía la pena venir a conocer de cerca esta función de Cramats, porque como todos estamos tan quemados últimamente aquí en este país, pues casi que apetece venir a reír un rato viendo personajes que también están llevando en estos momentos una vida que es un desastre, ¿no? Sí, 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 sí. Antes lo decíamos que en realidad de todo drama emerge una comedia, ¿no? Y si no hay personajes que sufren y que lo pasan mal y que están en Cramats y que de repente se han quedado sin dinero, otro se ha quedado sin mujer, otro es un kinky de la calle que se ve metido en un embolao que sin comerlo ni beberlo de repente le transforma la vida. Los cuatro personajes están muy cramats y deseando remontar sus vidas y de ahí nace toda la comedia, ¿no? De su desesperación, de su dolor, de su incomprensión sobre lo que está pasando. Y bueno, creo que hemos hecho una comedia muy divertida. El otro día tuvimos un pase en Casteldefels y fueron plenas carcajadas durante toda la función, que nos sorprendió mucho porque llevamos muchos días ensayando sin público y de repente tener que incorporar a la función todas esas risas que hubo se nos hizo complicado. Uno se estudia el texto pensando que no va a tener que parar en ningún momento. Claro, sí, hombre, siempre lo tienes pensado. Tener en cuenta que aquí igual se pueden reír, pero luego al final el público se ríe en momentos en los que nunca hubiera sospechado y otros que dices, aquí viene la carcajada, de repente no, ¿no? Entonces nos vino muy bien esa función para hacer una especie de termómetro de por dónde va la función, por dónde va el público, en qué momentos sabemos ya que prácticamente va a haber una carcajada. En fin, estuvo bien. Estos días cuando pasáis por delante del Teatro Apolo, que tiene este cartel tan grande, veréis Cramats en catalán y está Willy Toledo. Y yo, a mí me ha impactado porque digo, ¿cómo puede ser esto? Es una función en catalán, pero Willy Toledo también se ha apuntado al catalán, porque tú te apuntas a muchas causas. Entonces no sé si nos puedes aclarar esta historia a todos los que están ahora mismo viendo la entrevista. Pues es una comedia bilingüe. Todos los personajes hablan en catalán, menos yo, que también me hago mis pinitos y suelto mis frases en catalán, pero mi personaje básicamente habla en castellano, sí. Y bueno, pues fue una idea de la productora y de Ruggi Peña de incorporar a un personaje dentro de la función que hablara en castellano, básicamente porque no le da la gana. Es una especie de rebeldía porque él es de familia catalana y sus padres son catalanes, sus abuelos son catalanes, alguno valenciano, pero él como rebeldía ante la vida, pues decide que solo quiere hablar en castellano. ¿Para ti cómo ha sido esto de aceptar este reto? Porque claro, trabajar con... es como si yo me voy a un país extranjero, me seguí mi guión, pero los demás me están hablando en una lengua en la que me pierdo de la mitad de las expresiones, las frases. ¿Has hecho un poquito de inmersión lingüística o no? Sí, claro. Yo llevo muchos años viniendo con Animalario a Barcelona y el catalán lo entendía bastante bien, pero en este caso, y no porque lo requiriera la función, sino porque me apetecía, me apetece dominar, llegar a dominar el catalán, pues sí que estoy yendo a clases de catalán tres tardes por semana. ¿Has vuelto al cole? He vuelto al cole y yo que lo dejé hace ya ni me acuerdo, porque ni siquiera fui a la universidad. Y sí, está siendo muy interesante, porque estoy aprendiendo mucho, estoy empezando a aprender a escribir, porque en principio eran solo clases orales, y para mí está siendo muy interesante, porque estábamos ensayando todas las mañanas y a partir de las dos y media de la tarde tenía toda la tarde libre. Y bueno, he decidido emplear tres tardes a la semana en ir a unas clases. Yo vivo aquí en el Poblasec, justo aquí detrás del Apolo, y pues un día iba por ahí a la calle, encontré el típico cartelito con las tiritas, se dan clases de catalán, y está en mi misma calle, tres portales más para allá. Fantástico, ¿no? Fantástico. Vamos a hablar de esta oportunidad que has tenido tú, y que a lo mejor a muchos actores y a gente que vive fuera de Cataluña le vendría bien, el poder venir aquí, estar un tiempo, tratar con gente catalana, y quitarnos de encima unos de otros etiquetas que nos vamos poniendo sin saber bien bien cómo sería si tú estuvieses viendo las cosas desde este lado de la barrera, ¿no? Sí, bueno, yo, en mi caso jamás han existido esas etiquetas. Quiero decir, nunca he tenido, no ya no he tenido problemas con Cataluña, sino que siempre me ha encantado venir, siempre me he sentido muy bien tratado, con mucho cariño, realmente para mí no ha sido, hombre, si te vas a Finlandia igual notas más la diferencia, ¿no? Y el frío. Y el frío. No, además estar aquí en invierno en Barcelona es un lujazo, porque yo que soy de Madrid hace una rasca, que no veas. Pero no, yo no he tenido nunca ese problema, quiero decir, yo nunca jamás he considerado a Cataluña como algo ajeno, como algo externo, como algo peligroso, como algo, yo qué sé, beligerante conmigo mismo, ¿no? Ni con el resto del Estado español. Eso son absurdeces y chorradas de algunos reaccionarios que dicen querer mucho a Cataluña y que no se vayan, que no se vayan, porque Cataluña es España, pero nunca nos han enseñado el catalán, están continuamente atacando a la cultura catalana, están continuamente atacando a las posiciones políticas de gran parte del pueblo catalán, que hicieron un boicot absurdo a los productos catalanes cuando el estatut, en fin, eso son cuestiones de gente que realmente no quiere ni a Cataluña, ni al País Vasco, ni a nadie que no sean ellos mismos y que tienen una fijación política con aquello tan antiguo y tan franquista de la una grande y libre, ¿no? De la unidad, indivisibilidad del Estado español. Bueno, pues el Estado español será indivisible hasta que el pueblo español decida que ya no, o hasta que el pueblo catalán decida que no, o el pueblo vasco decida que no, o los gallegos o los extremeños, me da igual, quiero decir, ¿cómo le podemos...? Esto yo pongo muchas veces elegir, mucha gente lo he leído también, el ejemplo de las parejas, ¿no? Si tu pareja ya no te quiere, ¿tú qué vas a hacer? ¿La vas a obligar a quedarte contigo en casa? Pues no, tendrás que dejarla libre, ¿no? Esto vendría a ser algo parecido. Todos opinamos en Internet, en Twitter, en Facebook, todos ponemos nuestras opiniones de muchas cosas, pero claro, cuando lo hace una persona como tú, que eres una persona popular, además del mundo del cine, del teatro, de la cultura, y que además, como tú estás haciendo, lo haces tan abiertamente, porque hay gente muy popular, muy famosa en este país, pero que es muy correcta y que no da ninguna frase fuera de guión para no mojarse ni en un tema, ni en otro, ni en un lado, ni en otro. Y tú has decidido, que ahora me dirás por qué, hablar libremente, sin miedo, así eso te puede repercutir en que te pongan ciertas etiquetas o ciertos problemas, o que encuentres que a partir de ahora, laboralmente, hay ciertos sectores que ya no cuentan contigo. Tú, todo eso no has tenido nunca miedo. Es muy valiente. No sé si es una cuestión de valentía, es una cuestión de... A mí me han vendido desde que soy pequeño que vivimos en una democracia donde se protege el derecho a la libertad de expresión. Estoy ejerciendo ese derecho democrático a decir lo que pienso. Y, por otro lado, soy una persona muy inquieta, estoy un poco obsesionado con la información, me gusta saber en qué mundo vivimos, me gusta saber quiénes son los responsables de lo positivo y de lo negativo que sucede. No me conformo con las versiones oficiales, pretendo ir un poquito más allá, porque considero que el mundo es gigante y que no se reduce a Madrid, en mi caso, que es donde vivo, o al Estado español un poco más en general. Y, sobre todo, y muchísimo menos, se reduce a las versiones que nos dan los gobiernos y los medios de comunicación. Los medios de comunicación comerciales, por llamarlos de alguna manera, los grandes medios de comunicación, que, en realidad, tienen todos un único discurso. Entonces, pues ahora, por ejemplo, nos crean un nuevo enemigo. Antes fueron los bárbaros, luego fueron los no sé qué, luego fueron los comunistas y ahora son los árabes y los musulmanes. Pues yo, como no tengo nada contra los árabes, ni contra los musulmanes, ni muchísimo menos, pues intento informarme, más allá de lo que no veo jamás la televisión, leo pocos medios oficiales, por decirlo así, o comerciales, y me informo por otros medios. Y no es que yo tenga ningún interés en llevar la contraria, es que tengo un interés legítimo en conocer o acercarme lo más posible a la verdad, de lo que sucede, porque a mí me afecta mucho lo que pasa en Gaza, si hay un bombardeo en Gaza donde mueren 2.000 personas y 800 de ellos son niños, a mí me afecta exactamente igual o más, porque la cantidad y la repetición es ya absolutamente insoportable que un atentado en París donde mueren 12 personas, que es brutal y terrible y que, por supuesto, tiene todo mi rechazo frontal y faltaría más, ¿no? Es cierto que están pasando otras cosas muy bestias en el mundo, ¿no? Claro, entonces, pues el señor Obama se reúne todas las semanas con sus sicarios del Pentágono y con una lista deciden a quién van a asesinar con sus drones, ¿no? Entonces asesinan a ese y a todo aquel que esté en un radio de 500 metros a la redonda. Y eso no causa estupor, ni indignación, ni vergüenza en el mundo, ¿no? Sin embargo, un atentado en París, porque han muerto occidentales y parisinos y franceses, que son los buenos, pues eso crea mucha indignación, que es lógico y normal. Y a mí me crea mucha indignación. O sea, yo estoy absolutamente aterrado de que un par de descerebraos entren en la redacción de un periódico y asesinen impunemente, o sí, bueno, impunemente han pagado con la vida, ¿no? Pero asesinen de esa manera fría y asquerosa a unos señores que escriben en un periódico o dibujan en un periódico, ¿no? Pero, joder, mantengamos la calma. Quiero decir, todo tiene su porqué y lo ha dicho hasta el Papa, ¿no? Si a mí le va a mi mujer, le pega en un bofetón, pues yo igual le doy un puñetazo, ¿no? Pues lo que yo quería decir en esos tuits era, cuidado, que es que nosotros llevamos 20 años bombardeando sus países, masacrando a su gente, destruyendo sus infraestructuras, demonizándolos en los medios de comunicación, intentando relacionar, como hacía Charlie Hebdo, por cierto, el Islam y los musulmanes con los terroristas. Señores, ¿qué pensamos? ¿Que esto sale gratis? Me temo que no, me temo que no. Y no es que estoy apoyando que contraataquen de esa manera, sino que es un efecto llamada. Quiero decir, estos no eran dos marcianos que venían de Marte y se liaron a tiros, pues no, no, tenían sus razones, ¿no? Absolutamente condenables y repugnantes, pero... Eso es todo lo que él quería decir en el Twitter, pero que no pudiste decirlo, porque como te ponen el límite de palabras y de letra, pues se te quedó... Sí, luego lo expliqué en otros tuits, pero solo... Los medios muchas veces se quedan solo con lo que les interesa, ¿no? Yo lo voy a poner entero todo. No voy a cortar nada. Perfecto. Bueno, lo que sí haremos es venir a reírnos, porque contigo también nos reímos y con todo el equipo de Cremats, que estos días, ya hasta el 8 de marzo, vais a estar en el Teatro Apolo haciendo reír a todos, a los que quieran venir, a mayores, a pequeños, a los esposos infieles, a las mujeres amargadas, a las suegras odiosas y a los amantes también aprovechados, ¿no? Sí, sí, eso es lo importante, que la gente venga a ver la función, que es muy divertida. Ya te cuento que el otro día en Castellefels tuvimos un llenazo en el teatro y nos desconcertó, porque había tantas carcajadas y tantas risas que tuvimos que, más o menos, buscarnos la manera de salir de varios apuros que tuvimos, ¿no? Y que venga la gente, porque es una función muy divertida, que yo creo que es para casi todos los públicos, porque aunque sea un poco bestia, yo creo que puede venir casi todo el mundo. Y eso que tiene esa particularidad, que es bilingüe, que yo creo que no se hace mucho en Barcelona, y que refleja una realidad lingüística muy cotidiana de Cataluña, y que tiene unos personajes al límite, en unas situaciones límite, y que despierta la sonrisa cuando menos y la carcajada en muchos momentos. O sea que creo, bueno, estoy convencido que no van a salir defraudados, y además estos cuatro días de previas que tenemos, ya sabe todo el mundo que puede entrar en la página de Gremats y del Teatro Apolo y conseguir entradas por 11 euros y medio, que está muy bien, ¿no? Está muy bien. Pues pasátelo tú también muy bien, el tiempo que dure la función, y que paséis por aquí, por las calles de tu nuevo barrio, tal pobla, Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, es un placer.